Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Gracias! ¡Gracias! La Muralla 2 Las Victorias de Chávez Ciudad Caribe Desarrollo Habitacional Hugo Rafael Chávez Frías Ciudad Bicentenario Río Tui Luisa Cáceres de Arismendi Ciudad Tiuna Gigante Hugo Chávez Urbanización Los Cedros Mirador de Caixa Terrazas del Sol Colinas del Rincón Vista Verde Guanaguanay Y hoy celebra el hito histórico 2.500.000 en el urbanismo Fabricio Ojeda del Estado Zulia para continuar garantizando el derecho a la vivienda. Gran misión Vivienda Venezuela, producir y construir para vencer. Mira, quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo, que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción, son mi deseo, mi deseoso, son mi deseo, mi deseoso. Que la felicidad sea nuestro himno, que se quiebren las copas de cristal, que la felicidad sea nuestro himno y cantemos con todo el corazón. Con la luz de la ilusión, con la luz de la ilusión, con la luz de la ilusión, quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo, que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción, son mi deseo, mi deseoso. Suceso, son mi deseo, son mi deseo, son mi deseo, son mi deseo. desde el valle Caracas está pegando frío, ¿verdad? está venteando frío hoy está el Pacheco recorriendo y los valles de nuestra Venezuela y de nuestra Caracas saludo a todos los vecinos de la gran misión Vivienda Venezuela a nivel nacional hoy llegamos al hito 2 millones 500 mil gracias Dios mío por darnos esta maravillosa ocasión de vivir este gran logro de los 2 millones 500 mil viviendas hay que ver el esfuerzo que hacemos, que hace nuestro pueblo, que hace la clase obrera venezolana los constructores, las constructoras para llegar a 2 millones 500 mil viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela bueno, yo hoy entregué parte de esas 2 millones 500 mil a varias familias a Evelyn Bracho jefa del grupo familiar Evelyn su hija su hijo su compañero su apartamento bien bonito igualmente le di su llave y me lleno de gran felicidad porque hoy es 26 de diciembre le llegó el niño Jesús 26 de diciembre a Yuraima Margarita González Yuraima Yuraima mi abrazo mi saludo y también le llegó el niño Jesús a Yerely del Valle García García le llegó su regalo y también le llegó a una pareja de queridos compatriotas Francesca y Joel que tienen una discapacidad auditiva y le ha llegado su apartamento pues felicidades que Dios los bendiga felicidades felicidades felicitaciones así vamos avanzando paso a paso en todo lo que tiene que ver con la construcción de nuestro país 26 de diciembre espero que hayan pasado una noche buena del 24 de diciembre en familia ¿verdad? levanten la mano los que echaron un pie los que celebraron con la familia los que recibieron al niño Jesús eso se portaron bien ¿verdad? y el niño Jesús le trajo su regalo doble normal ¿con qué? con postre y todo dice bueno hemos pasado unos días en familia 24 25 de diciembre de estas navidades del año 2018 navidades en revolución impresionante lo que es el espíritu de la navidad que se posicionó de Venezuela entera de toda la familia venezolana en las calles en los bulevares en la familia ese espíritu de compartir de la fraternidad de la solidaridad del amor de la alegría del celebrar verdaderamente estamos cerrando el año 2018 como debe ser con alegría con broche de amor con broche de vida con broche de pasión patria pasión por la patria la patria es el hombre muchacho la patria es la mujer muchacho la patria es el niño la patria es la niña la patria la patria la patria la matria patria y matria van juntos en estas celebraciones del fin de año quiero saludar a la vicepresidenta ejecutiva de la república compañera delci rodríguez al vicepresidente del socialismo territorial compañero profesor el profe aristóbulo isturis almeida que cumplió años en estos días en diciembre las fiestas patronales desde el 20 hasta hoy verdad aristóbulo igualmente al compañero general ildemaro villarruel quiero felicitarlo por el trabajo que ha hecho compañero general de la patria el trabajo que ha hecho manteniendo el ritmo de esta gran misión vivienda venezuela manteniendo la dinámica constructiva y hay que avanzar ya tengo buenos anuncios aquí tengo unos anuncios bien importantes que hacer sobre el año 2019 y del 2019 con el plan de la patria vamos rumbo a 5 millones de viviendas todos los venezolanos todas las venezolanas van a tener una vivienda bella digna propia bella digna y propia todos y todas vamos a lograrlo con el plan de la patria 2019 2025 porque fíjate yo estoy terminando el periodo constitucional que me dejó el comandante Chávez estoy terminando este periodo constitucional mandando como dice un amigo mío mandando compadre con el pueblo con la unión cívico-militar y el 10 de enero empiezo 6 años de construcción del socialismo 10 de enero 2019 pueblo a la calle pueblo al poder 2019 2025 una guarada pues nos estamos preparando para darle con más fuerza con más amor ahora con más experiencia ahora con más unión porque si algo tenemos es que tenemos al pueblo unido a la fuerza armada unida a la unión cívico-militar tenemos más experiencia más conocimiento y tenemos ahora miren el plan de la patria detalle a detalle cuántas viviendas dónde cómo cuándo las vamos a construir y la meta mínima es 5 millones de viviendas para que todos los venezolanos todas las venezolanas todas las familias tengan una vivienda digna bella justa necesaria propia en eso andamos quiero saludar a la ministra de servicios penitenciarios la fosforito Iris Varela a la ministra de comunas camarada Blanca a la alcaldesa de Caracas doña Erika Faría Peña a la jefa de gobierno de Caracas Carolina Sestari a la ministra de agricultura urbana y tenemos un invitado especial que siempre nos visita en diciembre se trata de un pensador escritor intelectual de los movimientos alternativos del mundo nacido en España y vive en Francia se trata de Ignacio Ramonet siempre bienvenido a Venezuela ha venido a hacer una entrevista una entrevista picante candela que me va a hacer Ignacio Ramonet bienvenido siempre Ramonet y siempre coincide tus visitas con un hito de la gran misión vivienda de Venezuela construyendo la patria construyendo construyendo avanzando siempre avanzando tenemos un plan de patria tenemos un proyecto tenemos una doctrina un pensamiento una ideología tenemos un pueblo consciente cada vez más consciente y estoy seguro que los años dos mil diecinueve dos mil veinte dos mil veintiuno estoy seguro tengo la certeza absoluta van a ser años de avance de mejoría de progreso de desarrollo van a ser años de despliegue de las fuerzas productivas de producción de riqueza para el país y cuando yo digo producción de riqueza que digo producción de riqueza y para quien esa riqueza para mi para el bolsillo de Maduro pregunto es para invertir en el pueblo la riqueza para invertir en la igualdad y en la felicidad social del pueblo en vivienda en educación en salud en trabajo en seguridad social en recreación en deporte en cultura en la felicidad social en la igualdad social en el desarrollo en el desarrollo integral para eso es vamos a tener lo que se llama un avance colosal en los años que están por venir son seis años de trabajo continuo estos años fueron para terminar el ciclo que empezó nuestro comandante Chávez él me dejó ganó las elecciones aquel 7 de octubre del 2012 recuerda y bueno después agravó su enfermedad una enfermedad rara muy rara que se lo llevó temprano joven repentinamente y un 8 de diciembre me dijo Nicolás compañeros quedan al frente siempre con el pueblo me dijo siempre con el pueblo y yo tomé la batuta como manda la constitución deben saberlo compañeros como manda la constitución a pesar que habíamos ganado las elecciones convocamos en 30 días elecciones y volví a ganar gané por primera vez las elecciones por mandato de Chávez volví a ganar o ganamos otra vez volvimos a ganar y asumí la rienda y vaya que esta gente ha hecho para derrocarme me han tirado con todo de afuera de adentro a los lados arriba abajo hasta una bomba me lanzaron con un dron y la bomba explotó y no me pudo hacer nada estamos benditos estamos sagrados estamos protegidos bendecidos y benditos también así Dios con nosotros ¿quién en contra? nadie somos guerreros soy guerrero de Cristo nadie podrá conmigo ni con nosotros hicieron de todo y nosotros trabajando trabajando con fe con pasión con amor con dedicación con dedicación siempre con el pueblo fíjense ustedes como hemos avanzado en la gran misión vivienda Venezuela estamos llegando a dos millones quinientos mil el comandante Chávez cuando fundó la gran misión vivienda Venezuela puso como la primera meta dos millones pero después se dio cuenta y dijo no vamos a tres millones y dijo para el dos mil diecinueve debemos llegar a tres millones de viviendas y vamos a llegar comandante Chávez donde esté tu espíritu donde esté tu fuerza redentora inmortal comandante Chávez vamos a llegar a los tres millones rumbo a cinco millones o más de viviendas para el pueblo nada ni nadie nos ha detenido y ahora como mandata a la constitución hubo elecciones presidenciales yo me inscribí legalmente con el apoyo de ustedes fuimos a elecciones y le dimos una apela al candidato le sacamos cuatro millones de diferencias al candidato de la derecha que se desinfló el mismo día de las elecciones se desinfló hizo lo que se llama un harakiri electoral cuando se vio perdido y ese mandato del pueblo lo haremos respetar lo haremos respetar y el 10 de enero arranca el mandato para la maravilla del mundo cumplir hacer cumplir y llevar adelante para felicidad de nuestro pueblo el plan de la patria 2025 una guarada aquí están todos los detalles todos 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 los detalles del plan económico el desarrollo el despliegue la elevación de la producción de la productividad la estabilización de los precios del abastecimiento todos tenemos que lograrlo ahora nos toca lograrlo ya ellos hicieron ya ellos hicieron lo que iban a hacer su guerra económica su guerra política su inmoralidad ahora nos toca a nosotros del 10 de enero en adelante le toca al pueblo 2019 2025 de victoria en victoria por la patria por la paz por el amor por el amor sí el amor el amor es lo que nos mueve nosotros los chavistas los bolivarianos las bolivarianas y yo con mucho amor le voy a dar el pase allá en el estado Zulia en el desarrollo habitacional nueva ciudad Fabricio Ojeda en el municipio Lagunillas al gobernador querido compañero Omar Prieto para que él debele el hito 2 millones 500 mil que cayó en el Zulia en el Zulia amado la tierra del sol amado adelante gobernador Omar Prieto 2 millones 500 mil viviendas adelante Chávez vive camarada presidente desde el Zulia batallando por supuesto con Dios al frente con nosotros y con el pueblo humilde desde el Zulia camarada presidente municipio Lagunillas estamos teniendo el honor de entregarle al pueblo de Venezuela de este estado 2 millones y medio de viviendas fuerte aplauso para usted camarada presidente fuerte aplauso para el legado del comandante Chávez y permitamos aquí con los niños de la patria por los que estamos batallando construyendo vengan niños vamos a develar la placa que representa el emblema de los 2 millones y medio de vivienda fuerte aplauso fuerte aplauso de vela allí alcalde 2 millones y medio de viviendas junto todo es posible camarada presidente vengan niños vengan niños vengan bueno presidente al son de la gaita Zuliana al son de lo que durante años representa el canto del pueblo Zuliano le estamos entregando 2 millones y medio viviendas al pueblo en el complejo habitacional Fabricio Ojeda estamos entregando el día de hoy 160 apartamentos camarada presidente a la vez informarle que en el Zulia se han entregado más de 270 mil viviendas en lo que va del periodo revolucionario 2011-2018 agradecerle en nombre de la familia en nombre de las madres de los padres de los abuelos de las abuelas y en especial de nuestros niños y de nuestros nietos en este complejo se han entregado 3.488 vamos a cumplir la meta de 7.088 viviendas en este complejo que lleva el nombre de un líder luchador periodista Fabricio Ojeda en el Zulia se han hecho y se han cumplido la mayoría de las metas camarada presidente que se ha impuesto la revolución con el comandante Chávez por supuesto con su liderazgo agradecerle nuevamente aquí está nuestra viceministra la camarada Jorley Luna y está también Taurico Márquez presidente de Ucorsa que es el que tiene la responsabilidad con la misión vivienda con sus orientaciones entregar todos los días viviendas dignas para nuestro pueblo a pesar de la guerra económica presidente a pesar de los ataques que le han hecho a este pueblo con el tema eléctrico aquí hay un pueblo dispuesto leal como Urdaneta leal a usted leal a Bolívar y leal al comandante Chávez que no va a retroceder ni un centímetro para seguir cumpliendo con las propuestas las metas y lo que significa el futuro de nuestro pueblo y el futuro de nuestro pueblo está en el techo digno el futuro de nuestro pueblo está en la alimentación digna en la educación digna y aquí la estamos representando con estos niños con estas niñas y por supuesto con la familia Zuliana venezolana aquí estamos camarada presidente acompañados de la madre Rosangela Riera de su esposo Enrique Melente que son cultores de nuestro pueblo y aquí bueno representando la familia hermosa venezolana en el Zulia sus dos hijos Rosmery y Jesús pero quiero dar la palabra camarada presidente en nombre del pueblo Zuliano a esta madre cultora joven revolucionaria para que le agradezca a Dios primero que todo al comandante Chávez y a usted esta hermosa bondad de poder darle un techo digno a sus hijos bueno presidente ante todo gracias a Dios todopoderoso por habernos dado la oportunidad hoy de recibir de la mano de la revolución de usted comandante obrero por seguir los lineamientos que nos dejó plasmado nuestro comandante supremo Hugo Chávez Fría quien amo por siempre lo amo al igual que usted que lo amo seguidamente le voy a dar las gracias a nuestro gobernador Omar Prieto por habernos dignificado dignificar la familia del estado Zulia y a nosotros en este caso estoy muy feliz muy conmovida al ciudadano alcalde el primer alcalde bolivariano de nuestro municipio Lagunilla darle gracias a usted y a la primera combatiente que sé sé que abogó demasiado porque nos tomarán en cuenta para esta divina dignidad para nuestros hijos muchas gracias y que siga la revolución y victoria y victoria y más victoria porque de eso estamos llenos nosotros los revolucionarios de amor de amor y nosotros como cultores hoy más que nunca nos sentimos comprometidos desde aquí ahora nuestra comunidad venimos desarrollando un trabajo en la comunidad del municipio de Lagunilla en base a los valores culturales zulianos y de todo el país identitario y hoy nuestro compromiso se consolida más con la revolución porque hemos sido beneficiados hemos sido dignificados y este sueño lo esperaba en nombre del presidente Rosa Ángela para tus hijos y para tus nietos la llave de tu vivienda en nombre de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro y el certificado a tu nombre como madre luchadora emprendedora igualmente en nombre del presidente de la revolución los juguetes gracias presidente hemos repartido juguetes a todos los niños del sur y a través de los clas la caja clas que nunca falta y hasta el pernil camarada presidenta que ha sido un éxito poderlo llevar a cada familia Zuliana y a cada familia venezolana en nombre de todo este equipo de los Zulianos y los Zulianas en estas navidades y decretamos como usted lo ha dicho el año 2019 será el año primero de la paz y de la consolidación de la revolución con prosperidad que Dios lo bendiga camarada presidente feliz navidad del Zulia Chávez vive la patria sigue amén decimos desde aquí al pueblo del Zulia con todo nuestro cariño al Zulia para seguir invirtiendo y trabajando por la felicidad del Zulia enfrentando como dice el gobernador Omar Prieto mire la guerra eléctrica en el Zulia ha sido despiadada eso viene de Colombia grupos entrenados en Colombia para atacar el sistema eléctrico pero el pueblo del Zulia está claro está clarito y nosotros trabajando hace cinco días nos atacaron otro sistema lo cortaron completo una madrugada un grupo terrorista son ataques terroristas al sistema eléctrico afortunadamente tenemos como responder para mantener el servicio al Zulia servicio eléctrico y ya entramos a reparar una reparación mayor que nos lleva unos 30 días diario es el ataque terrorista hemos capturado a varios de estos terroristas pero bueno es un ataque como una guerra de guerrillas terroristas contra el sistema eléctrico del pueblo del Zulia yo llamo a la máxima conciencia al pueblo del Zulia y enfrentar a estos terroristas ya no les queda más nada como los derrotamos cinco veces seguidas en todas las elecciones que ha habido lo que le queda es el terrorismo el sabotaje el daño al pueblo pero nada de eso nos va a detener nosotros seguimos avanzando y que cosa tan buena que el hito dos millones quinientos mil cayó en Lagunilla en Zulia nuestro amor el regalo de San Nicolás al Zulia la vivienda dos millones quinientos mil un abrazo al Zulia nuestro amor nuestro cariño bueno fíjense ustedes también estuvieron hablando de los juguetes disfruté mucho dándole los juguetes a los niños y a las niñas de Venezuela casi catorce millones de juguetes se distribuyeron en las comunidades a lo largo y ancho del país ahí están algunas imágenes parranda parranda fiesta baile canto alegría compartir y el niño Jesús a través de San Nicolás Maduro llegó hasta el último barrio hasta la última comunidad y pude apreciar el agradecimiento el agradecimiento de los niños de las niñas de edad más tierna cuatro, cinco años seis, siete años mandándome sus bendiciones su sonrisa su alegría qué bello es dar alegría ¿verdad? dar amor dar para recibir dar para recibir el que da amor recibe amor el que regala una sonrisa recibe mil sonrisas y así ha sido esta navidad plena plena de regalos al pueblo de protección al pueblo con todo lo que la revolución sabe proteger al pueblo y así seguiremos seguiremos día por día año por año protegiendo perfeccionando mejorando todo tenemos que mejorar y perfeccionar todo ampliar el apoyo la protección social el acompañamiento del pueblo mejorarlo perfeccionarlo ampliarlo si ya logramos una meta vamos por una superior ¿verdad? si ya consolidamos este año el carnet de la patria vamos a consolidar todo el programa de protección a la familia mi saludo a los hogares de la patria saludo a las mujeres embarazadas a las mujeres en estado de lactancia materna mi saludo a la misión José Gregorio Hernández que está por todo el país me alegra mucho que hayan retomado el proceso el proceso para santificar a José Gregorio Hernández para darle el título digo yo yo le dije al Papa Francisco una vez bueno tienen que darle su título de santo porque ya José Gregorio es santo para el pueblo el santo que le hace milagros al pueblo José Gregorio Hernández anda con nosotros todos los días ahora falta que le entreguen su título oficialmente en el Vaticano parece que han retomado la causa de José Gregorio me parece muy bien mi saludo a la misión José Gregorio Hernández entonces hoy 26 de diciembre estamos cumpliendo el hito 2 millones 500 mil y nos vamos del Zulia porque yo quiero que ustedes vean la entrega de títulos de tierra urbana en el municipio Sucre en Petare allá está Héctor Rodríguez gobernador del estado Miranda junto al alcalde José Vicente Rangel Ábalos en Petare vamos a darle el pase adelante bueno muchísimas gracias nos encontramos acá en el municipio Sucre queremos desde Miranda desde el municipio Sucre desearle una feliz navidad para toda Venezuela una navidad llena de prosperidad de amor de ese abrazo en familia tan sabroso tan importante sobre todo en estos tiempos de lucha en los que estamos batallando para conquistar nuevas victorias y por eso esta navidad la pasamos con la familia un rato y otro rato trabajando aquí me encuentro con el alcalde del municipio Sucre me encuentro con los líderes y las lideresas de las distintas comunidades de este municipio luchador y hoy estamos acá en el urbanismo Maca Socialista urbanismo construido por la misión vivienda sueño de nuestro comandante Chávez dignificando la vida de nuestro pueblo y además luchando por el derecho a la propiedad de la vivienda a la que siempre le fue negada al pueblo venezolano y hoy aparte de celebrar este urbanismo que sigue creciendo sigue entregando apartamentos tenemos buenas noticias esta semana estamos también trabajando con los líderes de la comunidad porque estamos reivindicando un derecho histórico que hemos peleado que es la titularidad de la tierra hoy estamos entregando 12 títulos de propiedad colectiva que representan 4.250 títulos de propiedad individual la pertenencia de la tierra la tierra que ha pisado nuestro pueblo donde ha construido su vida donde ha construido su vivienda pero que nunca ha tenido el derecho a la propiedad y por lo tanto no le permiten acceder a créditos para remodelar para ampliar para entrar en el sistema bancario para cuidar su espacio y que no vengan a invadírselo que no vengan a quitárselo el capitalismo y la revolución está reivindicando ese derecho hoy a más de 6.600 familias en 4.250 títulos individuales que están recogidos en estos 12 títulos colectivos y destaco esto porque resalta la organización popular aquí hay líderes y lideresas de toda la vida uno los ha visto luchando toda la vida y ese nivel de organización popular combinado con un presidente con un gobierno revolucionario es lo que hoy permite que nuestro pueblo tenga el derecho a la propiedad de sus tierras así que felices estamos yo quiero darle la palabra a nuestro querido hermano alcalde José Vicente Rangel el Pepe desde acá del municipio gracias amigo y compañero bueno un gran saludo a todo este poder popular que se encuentra aquí presente realmente estamos en un sitio que estamos haciendo revolución la revolución es verdadera la revolución se puede tocar se puede palmar y aquí estamos hecho realidad unas bellas apartamentos que se le entregó al pueblo donde ya a partir de mañana se va a entregar nuevamente más apartamentos al pueblo más de 40 nuevos apartamentos porque la realidad la realidad es que la revolución no para y está todos los días trabajando y aquí estamos al lado de la avenida Francisco Miranda donde anteriormente la gente humilde no podía ni pensar poder vivir en esta zona bueno y aquí estamos haciendo revolución la revolución es de verdad y bueno y hoy día con la entrega de estas titularidades de estos títulos donde ustedes ya pueden ser los dueños de esas tierras y las tierras se pueden heredar a sus hijos a sus familiares o lo que nunca se hizo en el pasado en 40 años de los adeicos y copellanos nunca se les reconoció a los venezolanos sus derechos que tenían pues bien aquí una vez más la revolución está presente andando caminando a marcha de vencedores y desde acá desde Maca Socialista desde el municipio Sucre del estado Miranda le damos las gracias por tanto esfuerzo por la misión vivienda por la titularidad de las tierras por todas las misiones del comandante Chávez y bueno una feliz navidad para usted y para toda Venezuela muchísimas gracias bueno gracias Héctor Rodríguez compañero gobernador del estado Miranda y a Pepe Rangel alcalde de Petare dúo maravilloso Héctor y Pepe Pepe y Héctor un dúo maravilloso un dúo perfecto que debe continuar trabajando por echar adelante todo el municipio Sucre del estado Miranda en Petare municipio barrio más grande de América Latina y del Caribe Petare tenemos que construir ahí poderosas fuerzas de las comunas hay que meterse ahí blanca en Petare full en Maca 5 de julio 19 de abril fechas patria y pare de contar eso es impresionante lo grande y lo y lo grande y lo poderoso que es todo el municipio de Sucre hay que meterse grande grande mucha gente ahí vive muchos colombianos porque llegaron durante todas estas décadas llegaron de Colombia huyendo de la guerra de la miseria de la persecución y llegaron a distintos lugares del país pero llegaron allí a Petare ahí hay barrios Ramonet enteros de gente de Barranquilla de Cartagena de Santa Marta del norte de Santander pero así pero así gigantesco grande y están integrados perfectamente a Venezuela aquí en Venezuela no perseguimos a los colombianos como hacen en Colombia que persiguen a los venezolanos y le hacen una campaña sucia a Venezuela el que obra mal le va mal todos esos que hacen campaña sucia contra Venezuela tienen un solo destino quien se mete con Venezuela se seca compadre como un amiguito que tengo por allá por Europa que se está secando no lo voy a nombrar se seca todo el que se mete con la revolución y con Venezuela se seca se seca hoy es Navidad no voy a echarla a perder nombrando a ninguno de esos bichitos otro Dios cancelado y transmutado hoy es día de felicidad como dijo nuestro gobernador Héctor Rodríguez hoy es día de apartamento nuevo de propiedad sobre la tierra solo la revolución hace justicia social construye igualdad avanza tenemos que acostumbrarnos al concepto del avance de la recuperación de la mejoría todo tiene que mejorar oído 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 vicepresidente ejecutivo usted tiene las riendas de la conducción del gobierno ministro ministra todo tiene que mejorar para el pueblo todo tiene que recuperarse todo todo cada detalle todo todo cuando yo digo que juntos todo es posible es porque es verdad juntos solamente y juntas podemos avanzar ese es mi mensaje de navidad avanzar juntos unidos una Venezuela unida avanzar con amor que todo mejore es lo que yo le digo a los vecinos de las comunidades de los urbanismos de los barrios que has hecho hoy para mejorar tu comunidad contéstame contéstame desde tu corazón que has hecho hoy para mejorar tu familia que has hecho hoy para mejorar tu patria y le digo a mis ministros y ministras siempre se puede hacer más para mejorar el país para conducirlo mejor para recuperarlo plenamente siempre se puede más siempre planificándose mejor luchando contra la indolencia ustedes saben que es la indolencia la indolencia es alguien que tiene un cargo una responsabilidad y ve que algo se le está echando a perder yo tengo este libro por ejemplo mi responsabilidad es mantener este libro y lo pongo aquí y empieza una gotera y le empieza a caer agua al libro y yo lo dejo ah después lo saco si eso es eso es indolencia yo tengo que cuidarlo mira me cuido este libro lo voy a guardar aquí verdad y aquí tengo que tapar la gotera me monto y la tapo verdad la indolencia compañeros compañeras yo lancé tres líneas en el poliedro hace unos días la tercera línea es la lucha contra la indolencia el burocratismo y la corrupción que lo está pudriendo todo lo está pudriendo todo ya basta ya de indolencia de burocratismo de corrupción pido el apoyo del pueblo pido el apoyo de las fuerzas militares del país para combatir a los indolentes a los corruptos a los burócratas por favor vamos siempre se puede más siempre se puede yo quiero que el año 2019 yo quiero que el 2019 que está en puertas nosotros aprendamos a volar alto 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 y vayamos mejorando lo tengo aquí en la mente mira vayamos mejorando todos los planes bien los métodos y vayamos buscando los mejores resultados para que tengamos un país bello un país bien organizado con gran disciplina con buen orden un país que vaya articulándose para ir mejorando y avanzando en todos los planos de la educación la salud la vivienda la infraestructura la vialidad los espacios públicos oído 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 los espacios públicos tan importante el trabajo el derecho al trabajo la seguridad social el sistema de misiones grandes misiones carnet de la patria mejorarlo todo yo se lo dije en el poliedro se lo dije al pueblo pero se lo dije expresamente a mis compañeros alcaldes a mis compañeras alcaldes se lo dije y es así yo lo siento así nosotros podemos más pero tenemos que organizarnos mejor y dar un extra un extra si lo hicimos bien hasta aquí está bien digo yo chavistamente digo recordando a nuestro comandante Chávez está bien pero no es suficiente falta más falta más podemos más y más todas las ciudades todos los pueblos tienen que funcionar bello todos los semáforos tienen que funcionar yo le dije a los alcaldes si usted ve que un semáforo no funciona bájese llame al electricista de la alcaldía y arréglelo en el momento en tiempo real en tiempo real la iluminación pública la belleza la limpieza ah bueno pero esa es tarea de todo pero el que es gobernante tiene la primera tarea gobernar dirigir conducir administrar gerenciar ir adelante dar el ejemplo y tenemos con que uff ustedes creen que los problemas del pueblo lo va a venir a arreglar la derecha de esta bandida ustedes esperan algo de la derecha algo bueno digo yo yo si espero algo de la derecha todo malo ustedes creen que va a venir el imperio gringo a arreglar los asuntos de Venezuela ustedes quieren que vengan los gringos ustedes quieren que vengan los gringos a mandar Venezuela lo tenemos todo Jorge Rodríguez compañero ministro de comunicación vamos a hacer una gran campaña motivadora en las redes sociales en los medios de comunicación de motivación para darlo más para ser más eficiente yo he dicho está bien tenemos un enemigo muy poderoso en el imperio gringo y ahí nos vamos dando ellos nos tiran por aquí nosotros les damos por aquí que están compilando nosotros estamos contra compilando que ellos quieren crear un gran problema nosotros los vamos a derrotar el día que asomen la nariz el día que asomen la nariz los vamos a derrotar si es que la asoman yo estoy preparado para todo ustedes saben que Chávez nos preparó para todo estamos preparados para todo civiles y militares preparados para el combate bueno está bien no aguante una pedida pero yo creo que el más grande enemigo silencioso que nosotros tenemos todos los días haciéndole daño al pueblo es el burocratismo es la corrupción es la indolencia de algunos funcionarios si lo creo si lo creo y que nadie piense no eso no es conmigo eso es con todo conmigo también yo tengo que dar más mejorar mil cosas tengo que mejorar rectificar mil cosas tengo que mejorarlas y estoy dispuesto listo y preparado para eso pero también llamo a un gran esfuerzo nacional a todo el país a todo el país pero sobre todo a los que gobernamos gobernadores gobernadoras ministros ministras presidentes de empresas de institutos jefes militares jefes civiles alcaldes alcaldesas concejales y concejalas que están nuevecitos en su cargo constituyente yo los llamo a todos asumir la línea número tres con fuerza y llamo al pueblo a empujar esa línea y ayudarme con todo para que mejoremos a Venezuela para que seamos el mejor país del mundo el más feliz el más bello el más brillante el más limpio el mejor organizado así es mejorar cada punto atender el transporte público que es un punto difícil porque hay un transporte privado que se vendió y que ya no quiere hacer servicio público entonces tenemos que montar un nuevo servicio público a todo nivel del transporte esa tarea es de los alcaldes las alcaldesas el ministro del transporte son las tareas de la revolución la tarea de la revolución permanente la revolución tiene que ser permanente diaria la revolución no es para una fecha histórica esa fecha de la revolución pasada que yo celebro una cosa así no la revolución es hoy la revolución es la vivienda dos millones quinientos mil entregada hoy la revolución es la vivienda tres millones que voy a entregar dentro de un año se lo juro dentro de un año estoy entregando la llave tres millones y dentro de tres cuatro años estoy entregando la llave cinco millones eso es revolución revolución permanente diaria la revolución de todos los días la revolución cotidiana eso es tener un pueblo revolucionado y revolucionario un pueblo sentirse partícipe de algo más grande que es la patria en tiempos de historia por eso yo sigo afirmando en las tres líneas la primera línea ganar la paz derrotar el golpismo el intervencionismo ganar la paz consolidar la soberanía y quien asome la nariz plomo con él quien se atreva a invadir Venezuela a tocar a nuestro sagrado territorio recibirá un pueblo con un fusil en la mano y recibirá a una fuerza armada nacional bolivariana lista para combatir y para defender nuestra patria amada y sagrada primera línea paz con independencia paz con justicia paz con igualdad paz con integridad y soberanía nacional paz es la primera línea con la paz todo es posible todo segunda línea segunda línea está muy clara la recuperación el programa de recuperación económica crecimiento prosperidad crear riqueza estabilizar la economía vencer el dólar criminal y estabilizar el ingreso de la gente y su derecho acceder a servicios en una puja intensa entre el mercado capitalista especulativo ladrón y un nuevo mercado justo solidario justo y solidario como es la gran misión vivienda venezuela ¿ustedes creen que ustedes pueden comprar un apartamento de tres habitaciones dos baños sala comedor bello como el que construye y entrega la gran misión vivienda venezuela en el mercado capitalista un apartamento de estos tan bello como entregué yo hoy ¿cuánto le costaría en el mercado de la calle el capitalista del capitalismo salvaje lo venden en dólares compadre ¿y la revolución le vende a ustedes los apartamentos en dólares la revolución construye y venden bolívares a precio justo de acuerdo al ingreso de cada familia sin robarle el ingreso a cada familia están los dos modelos el modelo capitalista salvaje de la calle que lo vamos a derrotar es cuestión de tiempo lo vamos a derrotar lo tenemos en la mira así ese modelo y el modelo socialista justo cristiano cristiano que multiplica panes peces apartamentos y felicidad multiplica la felicidad es el concepto cristiano de Cristo redentor próximamente vamos a vender en Petro con descuento quiero saludar de manera muy especial a los jefes militares de Caracas al mayor general Alexis Rodríguez Cabello jefe de la región estratégica de defensa integral capital feliz navidad próspero año nuevo mayor general de la patria igualmente al general de división Winston Gregorio Churio comandante de Caracas Sodi capital al general de división Pablo Pérez medio mundo autoridad única de Fuerte Tetiuna mi saludo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mi fe mi lealtad mi confianza absoluta en mis hermanos militares bueno vamos a proceder ahora a firmar aquí tengo el punto de cuenta con el plan para lo que hago en todo diciembre aprobar los recursos y el plan para la construcción de 500 mil nuevas viviendas del año 2019 que empieza dentro de muy poquito miren ustedes estos datos el año 2018 atención periodistas comunicadores sociales el año 2018 nos prometíamos construir 500 mil viviendas se ha terminado este año para llegar a la meta de 2 millones 500 mil hemos terminado en un año 567 mil 218 viviendas unifamiliares y multifamiliares beneficiando a más de 2 millones 200 mil compatriotas para totalizar 2 millones 500 mil 87 viviendas se han entregado 93 mil 898 títulos de tierra urbana lo cual totaliza 1 millón 41 mil 832 títulos de tierra urbana para ser propietario de la tierra al pueblo democracia esto se llama democratizar la tierra esto solo se puede hacer en socialismo ningún proyecto capitalista puede hacer esto en ningún lugar en ningún lugar donde usted vaya usted va a ver esto solo lo ve en Venezuela porque estamos construyendo nuestro socialismo bolivariano igualmente hemos avanzado en todo el plan de la gran misión vivienda Venezuela y aquí está el plan para el año 2019 2025 todo esto lo tenemos bien planificado se dan cuenta siempre se puede más si nos planificamos bien si hacemos un uso eficiente de los recursos de los materiales siempre uno puede rendir más construir más avanzar más siempre 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 y aquí está el plan para se recomienda muy respetuosamente al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente de la República Bolivariana de Venezuela aprobar la meta del plan anual del sector hábitat y vivienda 2019 que incluye programa de prosperidad de la gran misión vivienda Venezuela teniendo como meta anual 500 mil nuevas viviendas para toda Venezuela aprobado los recursos la logística para 500 mil nuevas viviendas 2019 continúa el plan de la patria continúa la revolución de la vivienda aprobado aprobado y digo desde aquí desde esta tarde bella de Caracas año 2019 desde ya bienvenido llega con tu fuerza pido a Dios bendiciones para nuestro pueblo pido a Dios sabiduría y fortaleza porque el año 2019 empieza una nueva etapa de nuestra patria estamos preparados para esa etapa el pueblo está listo para esa etapa la fuerza armada nacional bolivariana está lista para esa etapa culminemos este año dándonos un gran abrazo de felicidad pero sobre todo preparándonos para los años victoriosos que vienen vienen nuevos años mejores años y una mejor vida para el pueblo que viva Venezuela que viva el pueblo de Venezuela hasta la victoria siempre patria amada venceremos muchas gracias felicidades a toda la familia de la gran misión vivienda Venezuela felicidades felicidades soy un negrito fujero orgulloso ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria a la familia con chico a la familia a la familia y televisión y televisión sepan a la familia